Música Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños Presenta Agenda Cámara Música 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 Hola, bienvenidos, esto es Agenda Cámara Termina el año 2015 y justamente en noviembre se celebra una nueva edición de FISE Es la Feria Internacional del Sector Eléctrico Que recordemos es el principal escenario de negocios y conocimiento para la industria del sector eléctrico No solamente en Antioquia y en Colombia, sino reiteramos, en América Latina Novedades de esta edición 2015 Para conocerlas hemos invitado a la gerente de FISE, Elena Rico Villegas Bienvenida y cuáles son esas novedades, quienes lideran y las metas de esta feria Hola Andrés, FISE es una iniciativa que es liderada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia La Alcaldía de Medellín, el CIDET y el Cluster de Energía Eléctrica Nuestras novedades, tendremos tres ejes fundamentales Un eje negocios, el otro relacionamiento y el otro conocimiento En el tema de los negocios tendremos alrededor de 290 empresas Vinculadas a la feria de 18 países, el 76% son nacionales, el resto de América, Estados Unidos y Europa y Asia En el tema de ruedas de negocios nacionales e internacionales, ¿qué se tiene? Tendremos con el apoyo de ProColombia, traeremos 55 compradores de Latinoamérica, del Caribe y de Estados Unidos Y con la ronda de negocios nacional la haremos con Medellín Ciudad Cluster, liderado por Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Con 30 compradores ¿A qué se refiere con el aspecto de relacionamiento en la feria? Cuando hablamos de relacionamiento es que eso es una componente muy importante para propiciar los negocios Entonces estamos desarrollando iniciativas y tendremos espacios enfocados principalmente al relacionamiento Unos eventos de apertura, unas actividades sociales y unos espacios propicios y unas herramientas tecnológicas Para que precisamente los visitantes y los expositores se relacionen y queden en contacto después de la feria Una feria de este estilo también se presta para refrescar conocimiento, compartir temas innovadores, actualidades de la industria ¿Qué va a haber en este sentido? En este sentido tendremos unas actividades de conocimiento enfocando cuáles son las nuevas maneras de generarle valor a la industria eléctrica Y para eso tendremos unos foros con presidentes, líderes de la industria colombiana, unos expertos internacionales Y unas charlas técnicas que son dictadas por los expositores de la feria Donde contarán sus desarrollos y nuevas tendencias alrededor de las cuales se están investigando Como usted lo mencionaba al inicio, el CIDET es una de las entidades que colideran esta iniciativa Conversamos con su director para que nos profundice un poco en este aspecto académico de FISE 2015 En asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos un evento académico paralelo a la exposición industrial En este evento lo que se va a tratar es de discutir con expertos internacionales las nuevas formas de generar valor en la industria eléctrica De hecho el primer foro de presidentes va a tratar de ver cómo está el tema en Colombia El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico CIDET Es una entidad que desde 1995 presta servicios a las empresas del sector para mejorar su productividad El CIDET ha coliderado la Feria Internacional del Sector Eléctrico FISE desde su primera versión en el año 2006 Es profundizar un poco y discutir con los asistentes y con la empresa Cuáles son esas nuevas alianzas que debe tener la industria eléctrica con otras industrias para salir adelante Miremos el caso del transporte, el caso del transporte por ejemplo, el transporte es una industria aparte Pero la electricidad debería ser el motor de todo el transporte en el mundo Y yo sueño que así va a ser en un futuro Conozcamos para finalizar algunas cifras que dan cuenta de la evolución de FISE ¿Cuál ha sido ese crecimiento gerente? FISE ha crecido siete veces en área de exposición Este año tendremos casi todo Plaza Mayor ocupado en áreas de exposición y conocimiento Hemos crecido cuatro veces en visitantes Y pasamos en negocios de nueve millones de dólares de la primera feria A esta edición que tenemos planteado 120 millones de dólares Y lo más importante es que todavía hay oportunidad de vincularse a FISE de muchas maneras La información la encuentran en los sitios web que aparecen en pantalla Obviamente los medios informativos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Estarán presentes y les estaremos contando todas las noticias que allí se generan En Agenda Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia El mejor socio de los empresarios antioqueños presentó Agenda Cámara